Completa Cezano, la va a buscar Bruno Bosa que la para de pecho y le pegó al arco Que va también a Ferroni, todos los altos van a... Uy, bajito le pegó, la devolución, le pegó arriba, pasado Era buena esa Pelota para Martínez, Brian Alejandro Martínez Agarra el chueco, el chueco que le pegó, pelota Mirando el panorama, pasadita Agustín Gólez, carga o tío esquina Le va a pegar Javier Ernesto Ramírez, cabezazo Gol, gole Le va a Ramírez, le va a Ramírez, le va a Ramírez, el cabezazo, gol Gol Costarini, Costarini Iván Costarini, solo, solito y solo, se le voló, le dije, cabezazo Muy bien, arriba va Iván Se le voló como cuando jugó en quinta, como cuando jugó en reserva Como siempre lo hizo Iván Y en su debut, en partido titular de... Alegría para el pibe De titular en el clásico y abre el marcador Y usted lo dijo Muy claro, muy... Le habíamos dicho Si bien no era mucho más, era algo más El coreano, pero en cada pelota que llovía Al área de Chañarense Complicaba a tal punto que Habían llegado en la anterior Cuatro hombres sobre el arquero Esta vez Costarini se elevó muy solo Metió el frentazo Nada que hacer el uno El coreano se puso arriba Le va a pegar... ¡Cállese gol! ¡Gol! ¡Bonancea! ¡Gol! Independiente ¿Cuándo se cumplen? ¡46! 45 Tiempo cumplido Un centro al primer palo Le ganó a toda la defensa Bonancea Se elevó La desvió Nada que hacer el uno Y le dije que cuando se abriera el partido Íbamos a cantar Iba a cantar goles Es el segundo del coreano Es el primero de Bonancea Por eso se lo pregunto Debuta en la red para Independiente Bonancea Por eso se lo pregunto A usted que usted tiene la bola de... Tiene la lechuza, ¿eh? La pelota que le va a pegar a Basol La va a impulsar La pelota que le tiene era Gino Se va 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 Gino Le pegó Lo canto, lo canto, lo canto No le canto nada Le pegó para... ¡Oh! Para Bonancea Ahí está Alan La pelota hacia atrás Se va para Martínez Buena, buena para Bonancea Le pegó ¡No! Ahí está, canto, canto, canto ¡No te puedo creer! Para Bonancea de nuevo Y Agustín Gole Que no encuentra el alma en el cuerpo Los minutos Independiente lo liquidó Ahí está Se va, se va, se va, se va Se va Bonancea 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 No, no te puedo creer Y esta fue, creo que, la única clara Que tuvo en el segundo tiempo El merengue Para... Con el cabezazo de Bosa ¡Ah! ¡Qué justo! Bueno, Iván Hoy tu cuarto partido Ha sido bastante nuevito En división primera En primera división Y nada más ni nada menos Que abriendo con el gol De lo que le dio el camino A Independiente Este triunfo En el Clásico Eh, sí Por suerte se me dio a mí Pero el gol de... El casi el gol Es lo de menos Y por suerte fue Para favorecer al equipo Antes que nada Te dimos En nuestro relato Con Danilo Te dimos como La figura del partido ¿Cómo sentís eso? Ah, bien Yo creo que la figura Fue el equipo Que corrió Metió Y cuando tuve que jugar Juego Un buen trabajo defensivo Seguro siempre en el fondo El equipo Es lo que busca el técnico Sí Se defiende Atrapa adelante Y bueno Con Luis Guido Jarrón Que saben Me dan confianza Y bueno Termino bien ¿Se siente un poco De más depresión Estar Más que nada En un Clásico Y reemplazando Por ahí O entrando Desde el banco? Ah Como te dije antes Tino me dio la confianza Vallo Bueno Mis compañeros Todo Y bueno Como dije antes Se dio Iván Fuiste a buscar El cabezazo En la tercera jugada Que fuiste a buscar En la primera No se te dio Bueno Contanos un poquito Cómo fue Ah La primera Que lo hice mal Porque no leí con la frente No lo alcancé Agarrá bien Y bueno La tercera fue la vencida Alcanzaste Te levaste bien Metiste el frentazo Y bueno Después El festejo Sin palabras Sí La medio como que la mordí Pero bueno No importa El gol vale igual La La meta Digamos Es otra vez Como la apertura Buscar Lo mejor posible La clasificación Y después No De repente Siempre tiene que estar En los primeros planos Y bueno Vamos por eso Cómo fue Ocupar el lugar Que habitualmente Lo hace Nicolás Con el vacío Que deja Su ausencia No Nico me dio toda la confianza Con mi hija antes También Tino Vallo Y mis compañeros Y bueno Se dio bien Un gran partido Y creo que vos Raquel Del partido de ida Donde te tocó jugar En un puesto Que no es el habitual Con una pierna cambiada Hoy Hoy en tu lugar natural Pudiste Pudiste mostrar Lo que sos Si Desde la revancha Bueno Bueno Iván Gracias Y a festejar Con tu compañero Muchas gracias Una más cortita Así pasó Iván Cossiarini Para Deporte B